Este hombre lleva 12 años trabajando en la cooperativa de producción agropecuaria Salto Alto Borín, hoy presidente de esa estructura de la ANAT, siempre junto a sus campesinos desde que comienza la mañana hasta que cae la tarde. El presidente de la cooperativa tiene que visitar a los colectivos, tiene que preocuparse por ver cómo se están haciendo las actividades, por ver cómo está el hombre, ver sus problemas, conversar con ellos, hacerse más confianza con los cooperativistas, de qué forma que ellos te planteen los problemas, que te vean a ti como una persona, que te respeten como presidente, pero que te vean como una persona, un cooperativista más con ellos aquí y ir con ellos a las actividades. No quiere decir que uno diariamente tiene que estar con ellos, pero cuando hace falta hay que ir con ellos y estar con ellos. Y nosotros aquí no solamente esto, nosotros en la jonjolí también sembramos jonjolí, nosotros cosechamos jonjolí también, nosotros vamos a la siembra de caña, nosotros vamos a la vaquería y picamos postos y echamos cerca. Y así lo estamos haciendo y no nos quita nada, más bien nos orgullece. Yo creo que los presidentes, bueno, yo no obligo a nadie que vaya al campo, pero el que es un presidente de una cooperativa de agrícola debe participar en muchas actividades con sus cooperativistas y visitarlo y tratar, si ve la calidad de los trabajos y explicarle y ver las cosas en su momento. Vive orgulloso de aportar a la producción de alimentos y es que su amor por la tierra es una herencia de familia. Soy descendiente de los pupos, de los pupos de Arroyo Seco, la zona de Velasco, con la situación que existía antes, que no había trabajo. Ellos vinieron buscando trabajo para acá, para Puerto Padre, ahí en Guabinellón. Y nosotros, toda mi familia, yo tengo los tíos míos que están con 80 años y van a trabajar con los campesinos. Y entonces mis padres, mi mamá y mi papá se jubilaron en la agricultura, en la granja Paco Cabrera. Y trabajó mi papá en la cooperativa de Guabinellón 4, una muy buena cooperativa. Yo trabajé también con él en esos tiempos, antes que él se jubilara. Bueno, ya hoy no están, no están, pero me dejaron la esencia de ellos, ser honrado, ser trabajador y sacrificarnos para obtener nuestros bienes. Producir alimentos ocupa la mayor parte de tiempo de Arnaldo Pupo Pupo, pero sin descuidar la familia. Tengo dos hijos, ahora tengo un nieto. Mis dos hijos, el mayor ya va a ser cuatro años que es médico, y el menor ya está en tercer año de la especialidad de cultura física. Mi esposa trabaja en la cooperativa. Yo la traje para aquí, para la organizadora, en la organización de base de la ANA, que funciona aquí en la cooperativa. Y ella hoy está elaborando el alimento con la moza de limpieza. Ayer lo elaboró, y nos lo trajo acá, y nos lo sirvió. Y va al banco, y pasa muchas cosas de la economía. Cuando se organizan las actividades, los chequeos de emulación, ella está ahí también presente. Y estamos juntos aquí, y yo le he ido tratando de que ella también se enamore del trabajo aquí en la cooperativa. Y también así lo haga con mis hijos. Mis hijos, bueno, un médico. Eso es decir algo, es un orgullo para mí. He logrado que mi hijo mayor sea médico, y ya tengo un nietecito, y voy a cumplir ya dos años en diciembre. Orgulloso de las dos cosas, de la cooperativa y de la familia. Y orgulloso de la patria, de Cuba. Como Arnaldo Pupo Pupo, hay muchos en Puerto Padre. Entregados a la familia, la producción de alimentos, y la revolución. Orlando Leiva Almaguer, LTV Noticias. Orlando Leiva Almaguer.